Ella es licenciada en educación especial, es especialista en estimulación temprana y también en atención de diagnóstico, en atención del desarrollo infantil. Todo esto quiero preguntar porque dije mucho, mucho. Bienvenida Fabiana Gilardoni, bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitar, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, ¿cómo están? Perfecto. Muy bien. Primero quiero saber licenciada, esta diferencia para aquellos papis que ven este titulazo, estimulación temprana, atención temprana del desarrollo infantil, es como mucha información, ¿son diferentes? ¿Es lo mismo? O sea, son diferentes paradigmas de abordaje. Bien. La estimulación temprana nace primeramente para trabajar con niños con patología, más que nada con niños que tenían en ese momento síndrome de Down. Ahí nace, más o menos en 1971, nace en la Argentina y nace en Pensilván y Estados Unidos también. Transcurrido el tiempo y las investigaciones que se han realizado, y bueno, las diferentes escuelas y enfoques también que han atravesado esta práctica. Se trata, y la atención temprana, digamos, es algo más amplio porque trabaja con todos los niños y en los tres niveles de prevención, en la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y ahí se fueron incluyendo, por ejemplo, en la prevención primaria es trabajar con todos los niños que hoy pueden ser potencialmente de riesgo, ya sea por bienes sociales, el trabajo de los padres, que quizás están mucho tiempo afuera, etc. Entonces se trabaja en el acompañamiento de la crianza del niño, del niño que nació a término, sano, sin ninguna patología, justamente para prevenir que después no aparezcan las dificultades que por ahí hoy se ve en el nudo a los dos o tres años, ya que aparecen los niños con dificultades en el lenguaje, o por ahí dificultades en el juego, o para interactuar con otro niño. Entonces, si trabajamos desde el momento del nacimiento, va a ser más difícil que aparezca alguna dificultad a los dos o tres años. Y, bueno, después tenemos en la prevención secundaria, también donde ahí se incorporó todo el grupo de niños que nacen prematuros, ya sean prematuros extremos o prematuros cardíos. Que digamos, ¿por qué es secundaria? Bueno, porque ya hay un antecedente, en este caso sería la prematurez. Y después tenemos la prevención terciaria, que es trabajar ya con el niño que nace o desarrolla una patología, ¿no? Que sería lo que antes era la estimulación temprana. Claro. Ahí sucedieron dos cosas con el término. Primero, cuando voy a un bebé que nace a término y sano y por ahí la pediatra le dice a llevar la estimulación, se quedan paralizados, porque dicen, mi hijo no tiene nada, ¿por qué le voy a llevar a estimulación? Y, sin embargo, bueno, lo que estamos trabajando es en la atención temprana, el acompañamiento y, sobre todas las cosas, la conformación del vínculo de apego seguro, que es ahí donde armamos la base de lo que será esta persona o este niño o este adolescente cuando sea grande, ¿no? Sobre todas las cosas que puede hacer un niño, un adolescente y un adulto autónomo, independiente, con iniciativas propias, etcétera, que por ahí a veces en la práctica de la estimulación o del término de la estimulación, que lleva a pensar en que uno tiene que estimular, 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 y en realidad lo que se trata es de filtrar los estímulos y de armar un vínculo de apego seguro para que este niño pueda desarrollarse de manera segura y emocionalmente seguro, porque de eso va a ser la base de todas las relaciones que él establezca en su vida como adulto, ¿no? Licenciada, entonces me quedo con esto en primer punto. Aquellos papás que por indicación del pediatra reciben la recomendación de que visiten a una estimuladora, no se asusten, es ir a ver, es hacer la charla inicial, es tomar el contacto, es ver cómo podemos dirigir y conducir a nuestros niños de manera segura, pero que no desborden porque le dan esa información, es lo primero. Tal cual. Una de mis preguntas justamente era cuál era el concepto errado que se tenía esta estimulación temprana, que quizás es como lo que usted explicaba recién, que muchos padres se asustan, creen que el niño necesita, y es más que nada para orientar las diferentes etapas evolutivas de los niños, para que la mamá sepa en qué momento puede sentarse, en qué momento podemos estimular con diferentes materiales, ya sea la parte sensorial, la parte auditiva, hay un montón de herramientas que ustedes nos pueden brindar a nosotros, las mamás, digamos, para poder ir dándole este estímulo a nuestros niños. Muchas veces por ahí yo escucho que dicen, no, pero le voy a adelantar a etapas en el caso, como usted decía, de un niño que nace a término, que no necesita de esta estimulación, ¿no es cierto? Claro. Por suerte, perdón, también socialmente se está modificando esto, y hoy los padres, por más que el pediatra no lo deriven, buscan este asesoramiento, este acompañamiento, porque por supuesto uno planifica lo mejor para un hijo, ¿no? Entonces empiezan a buscar solos estos tipos de intervenciones o de acompañamiento. Juli, tenías preguntas, ¿no? Sí, yo tenía una pregunta que quería saber si hay una edad mínima en la que empieza esta estimulación y una edad máxima, como que el límite para empezar a estimular. O sea, yo por ahí no quisiera hablar de la palabra estimular, sino de la palabra acompañar, porque si no entramos en esa confusión, y por ahí también los padres piensan que es una práctica kinésica, que van a ir y van a hacer ejercicio, y en realidad de lo que se trata es de que la mamá puede cumplir, o el acompañante o el adulto significativo, el ejercicio de la función materna, que es poder entender lo que el bebé necesita, y ahí es armar ese vínculo de apego seguro, ¿no? Lo ideal es que desde el momento del nacimiento se pueda comenzar a hacer la consulta y empezar a hacer este acompañamiento. Lo que va a modificar entre que es un niño sano a un niño con patología es la frecuencia en que se van a hacer las sesiones, eso es lo que se modifica. Pero todos tienen que atravesar el mismo desarrollo psíquico y el desarrollo motor autónomo, todos los niños atravesan. Son en diferentes momentos de acuerdo al desarrollo de cada uno, ¿no? Licenciada, es decir que en cualquier momento podemos hacer una interconsulta. Y en cualquier situación no hace falta que nosotros veamos alguna patología o, bueno, algo raro. Podemos ir a consultar y ver. Por ejemplo, ahora estamos utilizando mucho en la preparación integral en la maternidad, por ejemplo, y poder brindarle a las mamás los conocimientos de lo que le sucede a este bebé en los tres primeros meses de vida, que es el periodo hipersensible en que atraviesa el niño, el bebé y también su mamá, porque los dos se están acomodando a esta nueva situación y el bebé se está adaptando al mundo. Entonces, en las charlas de la preparación integral para la maternidad se ha incorporado este espacio, lo que es el desarrollo infantil, entonces las mamás ya tienen otras herramientas para entender, comprender a este bebé y también su vida en ese momento tan importante. Pero bueno, la atención temprana abarca la primera infancia, que son los cinco primeros años de vida. Cuanto más temprano abarquemos o comencemos el tratamiento, el seguimiento, mejor será, ¿no es cierto? Y dentro de esos cinco primeros años de vida, debemos cuidar una etapa que se llama infancia sagrada, que son los tres primeros años de vida. Esa es la etapa que más hay que cuidar. Por eso, por ahí, cuando un niño aparece con un problema del lenguaje o algo, a los tres años ya pasamos a esa etapa sagrada, que la podíamos haber prevenido desde el momento en que nació, ¿no? Por supuesto, se hace el acompañamiento, se empieza a trabajar interdisciplinariamente, pero bueno, por ahí, si se comenzaba antes de esa etapa, donde marca esa etapa de infancia sagrada, que son los tres primeros años de vida, marca a nivel biológico, porque es la etapa donde se tiene una etapa, y también a nivel psicológico, porque se marcan las huellas, hay mémicas que quedan, ¿no?, y que pueden manifestarse en la vida adulta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada con esto, porque ha aumentado el número de depresiones en la vida adulta. Cuando se empieza a ver cuál es la causa, se vuelve a esos tres primeros años de vida, a ver qué pasó con este de anemia. ¿Otro checklist para hacer en este momento infancia sagrada del nacimiento hasta los tres años? Está bueno. Sí, totalmente. Sí, de enterarse de eso está bueno. Más vale. Angie, todo tuyo. Sí, no, yo estoy un poco callada porque la conozco a Fabiana, viene siendo nuestra gurú desde que Moira salió de neonatología, y como bien decía ella, las pautas, ¿no es cierto?, que por ahí nosotros teníamos la experiencia con Mauricio totalmente diferente, había un mundo nuevo que no conocíamos y Fabiana nos fue marcando ciertas pautas y así hicimos un desarrollo muy lindo. Vos el otro día compartiste conmigo una nota que hablaba un poco, también que abarca, nosotros decías, de la rutina, en la cuarentena y todo, también es decir, es muy amplio esto de lo que trabaja Fabiana. O sea, no es solo, como decía ella, que la gente entienda que van a ir y van a hacer una estimulación con ejercicios o cosas así. A veces nosotros íbamos y solo charlábamos cuando es chiquitito. Entonces, o sea, es muy amplio y es algo que no tienen que perderse, digamos. Ese sería mi consejo para todos, que si tienen la posibilidad de charlar con una persona, una licenciada como Fabiana, que está muy bueno, en general. Fabiana, me resulta así como se me viene a la mente pensar que este es un espacio que se genera, después de escucharla Angie, no solo en esta oportunidad, sino otras veces, que es hasta casi una terapia para aquellos papás que pasaron por un momento de mucha dificultad, que tienen una angustia, que tienen la incertidumbre de lo que se viene, y que a veces, como decía Angie, seguramente vienen y es charlar, contarles, explicarles, y no es que van a venir a hacer ejercicios. Claro, justamente, sí, para que un bebé crezca sano y seguro, también su mamá y su papá deben transitar esta seguridad, digamos, ¿no? Y bueno, a veces nosotros servimos de sostén para brindarles seguridad a los padres como padres y que a su vez ellos transmitan esa seguridad a sus bebés. Cuando los padres también tienen mucho miedo, lo manifiestan, y por más que piensen que el bebé no lo percibe, lo percibe, y eso va afectando también el desarrollo del niño. Entonces, cuando un bebé es chiquitito, ¿qué hablamos con los padres? O como dice Angie, solo hablamos. En realidad, estamos haciendo el acompañamiento y tratando cómo se va a conformar este vínculo de apego seguro, porque todos los días van a surgir dudas donde los padres necesitan consultar con alguien. Más aún en unos padres que estuvieron mucho tiempo con un bebé internado, donde por ahí sus funciones parentales fueron como corridas y en lugar de saber ocupaba solamente el equipo de salud. Entonces, en estas charlas lo que se hace es devolver ese saber parental o de padres que ellos tienen y hacerlos sentir seguros que las intervenciones que ellos están haciendo, no intervenciones, que los cuidados que ellos están llevando a cabo con este bebé son los mejores para este bebé y para este momento. Y bueno, de eso se trata el acompañamiento. O muchas veces el bebé viene y está dormido, y después quizás los padres me mandan videos, o quizás me mandan audio, etc. Y todas las dudas y las incertidumbres, porque también nosotros hoy estamos como que en un modelo que el niño tiene que ser súper inteligente. Sí. Y que cuanto más temprano lo haga, es un sinónimo de inteligencia. Y no, el niño tiene que, hay que, por eso se trata también desde un enfoque de una crianza respetuosa. Hay que respetar el desarrollo del niño, ¿no? Y lo que el niño lo va haciendo de manera segura porque lo conquista por sí mismo. Como, yo siempre le digo a los papás, no te preocupes, mirá, el desarrollo es así. Si ahora está en esta etapa, vas a ver que la próxima semana o en 15 días va a hacer esto, después va a hacer esto, y los padres vienen y dicen, es así, como usted me dijo, pero no es porque yo sea vidente, sino que es así el desarrollo del niño, ¿no? O sea, si lo hizo, si ya está retando, es obvio que después va a gatear. Pero yo no puedo pretender que un bebé que a lo mejor aún no se pone solito boca abajo empieza a gatear porque no lo va a poder hacer, porque su maduración se palocauda no lo va a acompañar. Totalmente. Estamos hablando de un niño que no tenga una patología motora, ¿no? Claro, sin patologías, digamos, un bebé como mencionaba a término y, digamos, dentro de los parámetros. Ahí estamos compartiendo en imágenes... Ojo, pero ahí está con un prematuro también, como en el caso de Moire, ¿no? Que no tuvo, por suerte, ninguna complicación motriz, así que, bueno, los bebés van haciendo su desarrollo. Sí o sí van haciendo y hay que respetar. Porque cuando yo respeto su desarrollo, también respeto su iniciativa. Y eso es lo que se refleja en la vida adulta, lo que se refleja en la escuela. Lo que nos pide hoy la sociedad, que tengamos iniciativas propias, que seamos proactivos, etcétera. Pero si desde que nacemos no nos permiten que nos empecemos o que nos desarrollemos sin darnos cuenta, porque nadie hace las cosas al propósito, digamos, o en el profesor, sino que sin darnos cuenta estamos anulando esta iniciativa del niño, del bebé, y que va a tener sus consecuencias o se va a ver después en la vida adulta. Pau. Sí. No, más que nada contarte, yo soy docente, soy maestra a nivel inicial, y es lo que vos justamente decía, que la ansiedad inclusive de los padres mismos, de porque el niño alcance diferentes cualidades o capacidades, siempre comparando con otro, porque se escucha mucho, el amiguito, el vecinito, la risa tal cosa, lo hace de esta manera, y muchas veces ellos no entienden que cada niño tiene un proceso evolutivo, que van a adquirir ese aprendizaje, que esa enseñanza la van a ir incorporando a medida de que su cuerpito, su capacidad intelectual vaya desarrollándose. Muchas veces la ansiedad misma de los padres la transmiten a los niños, y es ahí donde se producen los diferentes casos de frustraciones, les cuesta más, la inseguridad, y la verdad que es sumamente importante, como decía, el acompañamiento del padre, de que sepa que cada niño tiene su etapa, su proceso y su aprendizaje, va a ir siendo a medida que el niño vaya creciendo. El cuerpo del niño es sabio. Licenciada, para... No solo eso, sino que por ahí solo se piensa que el niño es distinto, pero cada niño tiene un contexto distinto y unos padres distintos, y de eso depende, porque los niños son producto de los padres, entonces por ahí se quiere igualar o comparar, y yo no sé si ellos dicen, yo hago lo mismo que hace la mamá de fulano, eso por ahí cuesta mirarse, pero sí se le pone en tela de juicio el desarrollo del niño, o lo que el niño hace o puede hacer. Y los dos pilares fundamentales de la crianza es alimentación y contexto. Eso es los dos pilares fundamentales de la infancia, que van a repercutir si o si en la vida dura. Agradecerle muchísimo, muchísimo, licenciada, la visita hoy. Si podemos, no sé si se puede, cortito, cortito, usted al principio hablaba del apego seguro. Para quienes no conocen el término, para quienes no saben de qué se trata, ¿qué es esto del apego seguro? Bueno, el apego seguro es el vínculo que forma el niño con su cuidador, ¿no? Significante. Muchos piensan que es porque si le tengo todo el día upas, si le traigo a dormir conmigo, él va a conformar un vínculo de apego seguro. Y no, el vínculo de apego seguro se conforma en la medida en que el adulto puede decodificar o entender lo que el bebé le pide, y le devuelve eso y no otra cosa. Bien. Perfecto. Me encantó. Me acaba de mandar un mensaje a una alumna y me dice, es mi profe, una genia, me dice. Así que, bueno, muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias por la participación. La verdad que un placer tenerla, toda esta info. Les recuerdo que van a estar en nuestras redes sociales, arroba mamis.misiones. Un beso enorme. Hasta la próxima. Muchas gracias, Fabiana. Gracias.